Hola amigos, bienvenidos a Cosa de Jardín Series. Mi nombre es Gabriel y hoy voy a cumplir el pedido de tanta gente que me dice que haga una serie de cucurbitáceas. Zapallo, calabaza, esponja vegetal, melón, sandía, pepino. Bueno, esas son las cucurbitáceas y yo elegí este cultivo que es la lufa, la esponja vegetal que me intriga mucho, me parece una planta hermosa. Y además me han regalado para mi cumpleaños estas semillas pidiéndome por favor hacer un cultivo de lufa. Así que acá está, para la gente que me regaló, entre todos los regalos, estas semillas, acá está la lufa. Y además tengo acá semillas de, no sé qué es más interesante, si las semillas de calabaza, espagueti que tengo acá. O este tubito que es de donde venían los rollos de fotos cuando yo era chico. Así que vamos a empezar con el cultivo de cucurbitáceas, calabaza, espagueti y lufa. Y lo que vamos a hacer es ponerla en agua y lo vamos a dejar remojando unas 6 a 12 horas. No es obligatorio, podés no dejarlas en agua y también te va a germinar, pero te va a germinar un poquito más lento. Así que bueno, acá están, se tendrían que hundir, esperemos que se hundan, sería una excelente señal que yo estoy esperando. Pasaron 6 horas y acá están nuestras semillas, las de calabaza, espagueti, se fueron al fondo, las de lufa no. Y me preocupa un poco, pero bueno, espero que funcionen. No se van al fondo, eh. Bueno, bien. Vamos a descartar el agua. Le voy a poner un papelucho absorbente. Lo humedecemos bien con agua. Y voy a poner las semillas aquí. Es ideal separarlas por si se llega a formar moho en alguna o no te contagia el resto, ¿no? Lo humedece un poquito más. Y esto lo voy a poner adentro de una bolsa para retener la humedad. Y esto lo voy a dejar así, en un lugar de, a una temperatura de 20 grados, adentro de mi casa, hasta que germine. Mirá, mirá lo que me pasó. Se me germinaron todas las semillas de la calabaza espagueti. De la calabaza espagueti. La de la lufa no. Pero las de la calabaza espagueti se me germinaron demasiado. Igual las voy a plantar, pero no sé si voy a tener suerte. Igual las planto para probar. Si me falla, bueno, seguirá, esta serie seguirá con la siembra de otra cosa. Estas macetitas son de más o menos 2 litros a las calabazas, a todas las curvitáceas. No le gusta mucho el trasplante, así que mejor hacerlo en algún lugar que tenga mucho espacio. No lo voy a hacer directo en tierra porque me pasa que se me lo comen los pájaros, me lo comen los bichos, todo. Así que voy a hacer plantín. Pero si querés puedo hacerlo en tierra directamente. Ahora, no te recomiendo que te pase esto. Esto es una macana importante. Yo voy a separarlo lo mejor que pueda y las voy a plantar. Mirá. Lo voy a poner acá esto para que se desarme. Lo que me pasó acá es que estaba nublado y me daba cosa hacer el video nublado. Me gusta hacerlo cuando hay sol o por lo menos que no llueva. ¿Y se me pasó? ¿Se me pasó? Parece que tenemos una. Ay, ¿se cortó? No. A esto le tengo menos fe. Mirá, la voy a poner. La voy a poner como la raíz horizontal. Ahí. Ahí va. Así. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Acá tenemos otra. Voy a poner, mirá, la voy a enganchar así. ¿Qué te parece? Una. Ahí. Ahí va. Acá. El duro. El duro. El duro. Y cubro. Bueno, si esto funciona me recibo de mago, eh. Con este. Hasta acá llego. En el próximo episodio te enterarás si esto funcionó o no funcionó. Acá te dejo toda la lista de videos de cultivo de calabaza, lufa y todo lo que es cucurbitáceas, que todavía no sé ni cómo se va a llamar la serie. Y acá te dejo el botón de suscripción a Cosas de Jardín Series. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín Series. Calabありますse. Un abrazo. Bealla-lo, identifiedmente por hacer regresiva. Pstanque personas con sus calos. Un abrazo.